¿Quién viviera señora en un pueblito viejo? De esos que ni se atreven siquiera a bostezar Donde haya un bobo simple chupándose un recuerdo Y una vaca dormida en plena calle real Un pueblito sencillo donde haya un peluquero Que hable de Vargas, Vila del Papa y Chato Greal Un pueblo donde sea Bartolo el Campanero Al mismo tiempo alcalde mayor municipal ¿Quién viviera señora en un pueblito pobre? Oxoneto y sin gracia como estribo de cobre Botado por inútil al pie de un cafetal ¿Quién viviera señora viendo que en una campana Se pelea con los rayos la luz de la mañana Para pintar de cielo su camisón de cal Para pintar de cielo su camisón de cal Para pintar de cielo su camisón de cal ¿Quién viviera señora en un pueblito pobre? ¿Quién viviera señora en un pueblito pobre? Oxoneto y sin gracia como estribo de cobre Botado por inútil al pie de un cafetal ¿Quién viviera señora viendo que en una campana Se pelea con los rayos la luz de la mañana Para pintar de cielo su camisón de cal Para pintar de cielo su camisón de cal